... Bueno Carlos, pues un placer tenerte aquí para hablar un poco del espacio in-health y de lo que estáis desarrollando, que se llama Dilema. ¿Qué es Dilema? Bueno, Dilema es un sistema de soporte a la decisión médica. Los sistemas de soporte son una parte de la inteligencia artificial que intentan ayudar a los médicos en nuestro trabajo. Y hay dos tipos de sistemas de soporte, unos basados en conocimiento, que son capaces de razonar de forma automática y otros que aprenden viendo, que es el aprendizaje automático que se escucha mucho. El Dilema es un sistema de soporte basado en conocimiento, donde profesionales médicos le enseñamos al sistema cómo se tiene que comportar y el sistema es capaz de interpretar cuando tú estás haciendo una nota de ingreso o un informe clínico qué datos es lo que tú estás haciendo y te genera recomendaciones. Con eso esperamos facilitar el trabajo de los médicos y sobre todo mejorar la calidad de lo que hacemos, más adherencia a las recomendaciones, menos variabilidad y menos errores. ¿Y en qué fase tenéis un poco el desarrollo de este sistema? Bueno, pues estamos en una fase de desarrollo, como tú dices, trabajando mucho. Hay muchos cardiólogos involucrados en diferentes partes de España y estamos enseñándole al sistema. El sistema ya maneja aproximadamente 4.000 reglas clínicas de cardiología, más de 2.000 variables de cardiología. Y estamos en una fase ahora muy interesante porque ya es la fase de validación. Bueno, le hemos enseñado al sistema cómo tiene que comportarse, pero hay que hacer pequeños ajustes para que tenga su máximo impacto y esto es en la fase en la que estamos, en validar en diferentes centros cómo esto puede funcionar. ¿Y hacia dónde vais a dirigiros en el futuro? ¿Qué es lo que vislumbráis? Bueno, nosotros tenemos intención de abarcar toda la medicina, no solo la cardiología, pero creemos que la cardiología es un ámbito extraordinario para liderar este cambio de modelo. El modelo donde estamos escribiendo en texto y texto, informes, informes, en la historia clínica, es un modelo del siglo pasado. Y nosotros esperamos que estos sistemas agilicen la gestión de datos, te faciliten en hacer una nota clínica y sobre todo permitan que lo hagas mejor y que luego tengas todos estos datos estructurados para poderlos explotar en investigación. Y la cardiología, que tenemos unas evidencias muy sólidas, muy contrastadas, es un ámbito bárbaro para liderar este cambio de modelo. Yo creo que todo este tema de información que podemos aprovechar, yo creo que es clave y yo creo que es algo que en health es básico. Con lo cual, muchísimas gracias, Carlos, por habernos traído esta herramienta nueva y esperando que podáis llegar a un buen desarrollo y que triunfe en el futuro. Muchas gracias, Rafa, y que tú la uses. Exactamente.